Vámonos hasta el circuito internacional de Panamá, al final del autoboxico. Por cortesía de Autorepuesto 2001, todo en piezas y accesorios para autos, con cinco sucursales en la provincia de Panamá, Parque de Febre, Juan Díaz, 24 de diciembre, vista hermosa, transísmica, Autorepuesto 2001, Panacarga. Somos una empresa de servicios logísticos, especializados en el manejo de la carga aérea o marítima, desde Estados Unidos hasta Panamá, con bodegas propias y sin intermediario, Panacargas. Hotel Ladera en Bosquete, Avenida Buenos Aires, 2 y Jaramillo, teléfonos 730 90 00, búscanos en Instagram como arroba hotelladera bosquete. Vámonos hasta el área de fin, mucho trabajo durante el receso. Trabaja todo vapor, papá, no sé, aquí hay, drill, eléctrico, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Estamos listos, estamos listos. ¿Ya? Estamos listos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos grabando, diga cuál es la... No tiene mucha la cabeza. ¿Qué comba? ¿Estamos revisando bujidas? Ok. Los tiempos de antes, mira. Aquí en el equipo de Serrano que trabajaron hasta no poder para traer el auto a pista. Aquí está Joaquín Lóo. Quitaron la comida de la mano a Eric León, que iba a comer y dice, no, papá, vaya al Certicar, que nos vamos. Ahí salía también Alexis Vanega Jr. Carreiro. Aquí está García. La belleza de Motul en la pista. Ahí está Johan. Y yo que salía con algo de problemas. Aquí extrae el Great Wall. Ese momento para que todos los fanáticos del automovilismo entre capistas. Se puedan tomar sus selfies con los pilotos, con los autos. Ahí está Carlos Saldaña. Se suscitaba algo aquí en la grilla de partida. Tenemos ahora parrilla invertida. Al tener parrilla invertida, son los 10 primeros autos que llegaron en las posiciones. Invierte las posiciones, valga la redundancia. En la línea 1 va a estar el 10 y en la línea 10 va a estar el 1. Pero pasaba algo. Ahí veíamos a Gio Serrano que estaba pidiéndole asesoramiento a los oficiales. Y sí, mandaron a Carlos Saldaña. Porque él estaba en la primera grilla de partida y no podía estar ahí. Adelantaron a Vanegas, a Alexis Vanegas Jr. Lo adelantaron. Y hay un cambio, va a darse un cambio. Aquí en primera posición ahí está la gente de Panamá Karting. Panamá Karting cuando quieras hacerte piloto. Llégate a Panamá Karting en Amador. Ahí tenemos excelentes precios. Y los hits para que tú disfrutes. Se movió el Safety Car, señores. Y cuando se mueve el Safety Car, nosotros vamos a tener carrera. Revolucion Caraudio en la chorrera. Los mejores accesorios para sonido, para luz en LED. Todo en tu auto. Revolucion Caraudio. De aquí le mostramos. Vanegas está en la 1. Maduro está en la 2. En la 3 está César Papita Salazar. Más atrás César García. Gio Serrano. Y ahí se van poniendo en posiciones. Hasta que llegamos a donde está Terán. Donde está Kyle Sibaute. Que esa es la posición número 1 de carrera. Servicio logístico. Servicio logístico. Desde donde manejamos tu carga. De Miami a Panamá. De Panamá a Miami. El servicio de entrega a nivel nacional. Con las mejores tarifas. Sin intermediarios. Nuestro contacto en USA. Y nuestro contacto en Panamá. Únete a nosotros. Somos Panacarga Logistics. Y ya se mueven. Están esperando que el Safety Car salga. Cuando llegue al área del Carreteo de Peter. Hotel Madrid. Teléfono 775-251. Habitaciones en ocupaciones de 1, 2, 3 y 4 personas. Ahora que viene la Autocrossa. Hospédate en Hotel Madrid. Estamos en el mismo centro de David. Nosotros a Emilio Carrillo. De la categoría turístico nacional. Bueno. Levantaron la amarilla. Y se van a acelerar los autos. Y aún escuchó allí. Se van a acelerar todos los autos. Y ahora levantaron la verde. Y cuando la va en la isla. Vamos a tener partida. Está número 1 de carrera. Señores. Se quedó atrapado. Lexi Valera y Union. Se quedó atrapado. En el cajón de partida. Tenemos limpio, limpio a la 1. Limpio a la 1. Tenemos 33. Tres autos en pista. Uy, Maduro que se defendía de Papita. Salazar en esa curva número 2. Pasa García. Pasa Terán. Pasa Jiménez. Pasa el 5-0-7. La cura 5-0-7. Pasa Gaitán al lado de Papillo. Rafa Bárcena. También pasa Herrera. Sumaguerra Junior. Acá atrás está Kim Jong. Acor y Prelud. Rastro y Talleres. Estamos ubicados aquí mismo. Detrás del centro básico. De nuevo a Raja. Tenemos servicios de 1 a las 24 horas. El servicio esperado que tú te mereces. Somos el Rastro y Talleres. Acor y Prelud. Producamos piezas de cualquier tipo de modelo de auto. Y comenzó a caer en el agua exactamente cuando el banderillero se disponía a levantar la amarilla. Comenzó a caer la lluvia más fuerte. Plante la curva 6 y 7 van hacia la 8. El que acelera es Terán que va por el área sucia. Y señores, como siempre, es preferida el área para hacer zarpazo de Oscar Terán. Dio el zarpazo al Guido Serrano. Acá el que trató de... Así se pasó a César Papita Salazar. Es Kaisi Baute. Y se va abierto. Va a acelerar para pasar a Maduro. ¡Uy! Se fue abierto. Se fue abierto. Ataca César Papita. Le dio... Papita le dio su factura de vuelta a Kaisi Baute. Le dice no es muy temprano para la batalla. Vamos con Calva. Ahí llega Carlos Nevea. Pasa frente a la meta a Maduro. Más atrás está Papita Salazar. Kaisi Baute que llega también acelerando. Acelerando. Aquí no de la categoría N2 que está vendida en la cuarta posición del overall. Primero en esa categoría N2. Lluvia, 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 lluvia. La pista está mojada. Vamos a ver a los pilotos. Sacan sus capas de pilotos en pista mojada. Ahí llega Maduro. Más atrás está Papita Salazar. Kaisi Baute que también está en la cita. Ahí llega Jiménez. Más atrás Tony Díaz. García, Roqueren, Mario Bárcenas que está metido ahí. Dío Serrano que se fue quedando cuando salieron de la catorce. Salió mal Dío Serrano. Guayela que acelera también. Ahí está Jochi que se quedó. Jochi se quedó bien atrasado. Lo acabamos de ver y el que se giró es ese. Alejandro Fernández se giró. Se giró en la curva número uno. Van hacia el parcial dos de carrera. Vamos a ver cuando se muestren aquí. Ahí está FCP. Factory Calpar. Te traemos la pieza que necesitas para tu auto. Te asesoramos en la compra de tu auto en el exterior. Factory Calpar. 6, 6, 7, 7, 50, 60. Wow, están girando. Danilo Aguilar. Aguilar Motorsport está girando con el auto de Lisandro. Carballera que quedó retrasado ya que salía bien atrás. Vamos girándola. Uy, Sefty Car, señores. No puede ser. Muy temprano. Sefty Car, muy temprano. Creo que lo mandaron a salir. Creo que mandaron a salir el Sefty Car. Eso no aparece el letrero. Va, va. Caes y Baute por fuera. Por fuera. Creo que no. Ahí en la 9. Creo que no. Por fuera. El que está llegando ahora a apretar a Caes y Baute. Es Oscar Terán. Ah, por fuera. Creo que no le va a alcanzar por fuera a Caes y Baute. Esa papita que cierra la cuerda. No deja la puerta abierta acá. Por fuera va a ser difícil. Va a atacar con la tijera. Pero no puede hacerla porque está Terán ahí. Terán le aplicó. Terán se le aplicó. Vamos a ver si sale. Va hacia la 16. 15, 16. Si no, no cae. Si va a ser. Mantuvo el auto ahí. Va a tener batalla candela aquí. Se ve clarito. Y a Mario Barcelona dio cuenta de César García. Va a la vuelta 2. Completa la vuelta número 2 de carrera. Estamos girando la vuelta número 3. Acelera a los pilotos. Maduro pasó primero. Y se fue Caes y Baute. Se fue Caes y Baute. Se fue recto. Problemas en la frenada. Problemas en la frenada. Wow, qué lástima. Venía batallando ahí por esa segunda posición. Se fue con todo en la recta Caes y Baute. Sigue girando los autos. Vuelta rápida. Esta segunda vuelta es para Oscar Terán. 1'46", 0'31". El Maya Speed de Terán Racing acaba de ser el mejor tiempo de carrera hasta el momento. Suma Guerra Junior pasa frente a la cámara a Rafa Barduna que se está quedando. El piloto de Colombia, nuestro amigo. Saludos. Estamos girando la vuelta número 3 de carrera. Vamos a revisar. Papita Salazar en ese segundo giro. 1'47'8'73". En cambio que Enrique Maduro, 1'47'8'87". Acá llega Jiménez que batalla con Mario, Mario Bárcenas que quiere ir para adelante, Mario Bárcenas. Quiere ir a la fiesta que hay entre los tres primeros pilotos. Pillo también ahí que adelanta. Y está Carlos Saldaña. Viene Carvalheda, Edwin Saldaña. Guío Serrano que quedó con J.P. ahí atrás. Guau, qué lástima. Venía con todo Cae Cibato. Vamos a ver si recupera. En la mitra de la chorrera está Sinti que está echando. Sinti que está echando en la mitra de la chorrera. La cemitería, pintura, pulimiento. Va, 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 Terán, va, Terán. Va a aplicársela. ¿Cómo se la aplicó a Gio Serrano? Sí, señores. Le dio el zarpazo. Le dio el zarpazo a César Papita Salazar. Está en la segunda posición de carrera. Y va a atacar a Maduro. Quiere la primera posición. Va con todo Oscar Terán. Con el Madden Pee. Que gana la 14. Va a aplicarle la tijera. Va en la salida. Vamos a ver si tiene más poder. Va al lado de Maduro. Dos, 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 dos. Dos zorros viejos del autobomismo nacional. Creo que Maduro no le dio nada gratis. Y yo creo que en la recta, cuando vayamos a la recta, todavía no lo va a pasar Oscar Terán. Y ahí está, señores. Lo tenemos aquí. Llegó primero Maduro. Maduro llegó primero. Le sacó el librito a Oscar Terán. No lo va a dejar entrar. ¡Uy! No lo dejó entrar. Terán se llevó, se llevó, se llevó a Maduro. No lo dejó entrar a la curva número uno de carrera. Mario Bárcela que viene con todo. Acaba de hacer la mejor vuelta. Uno cuarenta y cinco, cero, dieciocho. Con el Honda Civic de Bárcela Racing. Ahora se puso Candela el momento. Autorepuesto 2001. Todo empieza. Se aceleró el auto con cinco sucursales en la provincia de Panamá. Señores, Candela en esta tercera vuelta. Estamos girando la cuarta vuelta de carrera. Ese final de la tercera cuando pasaron por meta. Se fue Maduro. Terán le dejó el auto ahí porque tampoco podía cortar Terán. No podía cortar. Y se fue recto. Y Maduro que estaba en la parte de afuera. Tomó de la varita. Que va a copa. Vamos con todo. Sigue la carrera. Carvallela. Que trata de pelear con Serrano. Y en allí batallando. Aquí está Tony Díaz que está detrás de Joaquilloso. Tony Díaz está en una muy buena posición. Vamos a ver. Primero se fue Carl Zibaute. Aquí está la reiteración. Se fue Carl Zibaute en la frenada. Y luego, pienso usted. Que también se iba Terán. Si hubiera cortado, se hubiera golpeado. Si hubiese golpeado. Lo tomó la peor parte Maduro. Pit, Berger, Angril. Pit, Berger, Angril. Hay bandera. No hay amarilla. Esperemos que esa bandera no traiga el traste. Lo que estamos viviendo de la emoción. Estamos en el cuarto giro. Se empieza a despegar a Terán. Ahora llegó a la cita Mario Bárcenas. Tiene por delante a Tony Díaz. Acá están batallando los de la categoría TN. Jiménez que batalla y va por dentro. No le va a dar chance a Vanega. Vanega trata de cambiar la línea. Pero Jiménez cierra. Se lo llevó. Se lo llevó revolcado. Lo tocó por detrás Vanega. Pero tiene más motor. Ahora acelera. Acelera Jiménez. Haga la recta principal. Pasó el líder de carrera. Ya no está en la vuelta número 5. Pasa también César Papita. Salazar más atrás. Joaquindo. Joaquindo que le quiere dar el zarpazo. A Papita Salazar. Y ahora la vuelta rápida para Mario Bárcenas. Unos 42, 8, 16. La vuelta rápida de Mario Bárcenas. Que quiere ir por esa primera posición. Acelera el más de fin. Llega acá Carlos Herrera. También está Emilio Carreiro en el paquete. Apillo también que batalla con Gaitán. Roberto Saldaña también. En la carrera hasta el momento. Tony Díaz que está batallando con Joaquindo. De tú a tú Tony Díaz que ve en la categoría turismo nacional. En el caso se golpea ahí. En el estarle de Roquer con Emilio Carreiro. Llegan a las 6 y a las 7. Sigue Papita Salazar en el segundo lugar de carrera. Vamos a ver cómo ha girado César Papita Salazar con su auto de la S2000. En la vuelta 2, 1.47. En la vuelta 3, 1.48. En la 4 volvió a hacer 1.47. 3.30. Uy, ya pasó. Mario Bárcenas comienza a buscar pista libre. Ya pasó a Tony Díaz. Acá llega García que va liderizando más atrás de él. Está Jiménez. Carlos Herrera. Vanegas. Roquer. Emilio Carreiro. Papillo. Va por dentro Carreiro. Ahora en el zarpazo. Sí, le dio el zarpazo a Varegas. Y también Emilio Carreiro. Quería ir por Varegas. Y acá ya lo más profundo. Usted ve a García. Y a Roquer dio cuenta de Varegas. Ellos pelean por el primer lugar del campeonato nacional de la categoría turímona. Uy, se fue derrapado. Se fue derrapado. Uy, se fue derrapado. Acá está cuando le dieron el zarpazo a Jiménez. Y también cuando Roquer en la misma área de carrera. Los dos le dieron el zarpazo. Y aquí está el momento cuando se iba derrapado Roquer. Casi pierde el auto en la curva número 13 de carrera. Todo lo tiene usted aquí en bandera cuadro. No se pierde nada. Completo una vuelta más de carrera. Estamos girando la vuelta número 6 de carrera. Ya recogieron la bandera roja y amarilla. Creo que la recogieron rapidito de una vez. No había por qué. Ya se había movido. Uy, Kiles Ibaute. Vuelta rápida. Viene Kiles Ibaute. 1'42", 3'33". En este giro número 5, Kiles Ibaute. Vuelta rápida para el de Chicho Martínez. Motorescord. Que corre en manguerda con Milo Valverde. Que ganó el primer hit. Uy, se fue. Se fue Roberto. Se fue Roberto Saldaña. Se fue Roberto Saldaña. Uy, casi. Si hubiese pegado Vanega. ¿Cómo controló Roberto Saldaña el auto? Porque lo hubiese perdido totalmente. Aquí la pista está mojada. El control es totalmente diferente. Ahí está acá el Zibaute Cacenea. Vamos a ver aquí. Fíjense, llega. Toca el agua. Cuando toca los frenos. Ya, se fue, se fue, se fue. La piscina. Era una tabla de sol. Y aquí viene por dónde la cortó. A lo contrario. No se va al llano. No hubiera salido más de ahí. Todos los demás autos pegando la frenada. Acá viene César García. Auto patrocinado por Motur. Sentinela Security. Hoxie Fresh. Taller Bigaraj. HPI por Andexport. 360 Sol. Te quieren que le mencionemos sus patrocinadores. Ya te saben. Al correo de bandera cuadro. bandera.k21.gmail.com Y está Roberto que está en pista. Qué control el que tuvo el piloto. Y John que llega a las 13 peleando con J.P. Performance. J.P. Juan Pablo Monge de Costa Rica. Torceye B. Candela. Cómo suena delito ese auto. Tío Serrano que se fue quedando. Lo que es Benavides le dejó el auto en muy buena posición. Pero algo pasa con el motor del auto. Recuerden que este auto. Su motor se rompió el viernes. Compraron uno. Lo montaron. Hicieron toda, toda la tecnología en acción. Para traerlo la pista. Y pasa con 3. La vuelta número 6 de carrera. Oscar Terán Mario Bárcenas vuelve a ser récord. 1.4766. Mario Bárcenas con esta vuelta rápida. Acaba de bajarle a Kaisi Bauten. 1.567 milésimas. Fue más rápido que Kaisi Bauten. Ahora está detrás de Terán. Vamos a tener una batalla épica. Como siempre nos la han regalado. El equipo Bárcenas Racing Team. Eso era lo que estaba buscando Kaisi Bauten. Porque estaba más rápido que César Papita Salazar en este momento de carrera. Y hay que pasarlo para poder tener pista libre adelante. Acá llega Serrano que trata de ir por dentro. Serrano que quiere darle el zampazo a Danilo Aguilar. Un dragón con el auto de la TN. Y batalla. Ya se pasó a Banega. Pasa por la meta. Rafa Bárcenas más atrás. Danilo Aguilar. Banega. Ahí está Roberto Saldaña. También pasa Gaitán. Rápido está el M3 de Rafa Bárcenas. A San Gio Serrano más atrás. Nuestro amigo Colombia. Uy, ahora mírense ustedes. Le tumbaron el tiempo rápido a Mario Bárcenas en esta misma vuelta. La vuelta número 6 de carrera. Wow, Carlos Herrera hizo unos 40. 6.22. No es más rápido que Mario Bárcenas en puntos. 144 milésimas de segundo. Sigue, sigue mirando. Está pegado. Mario Bárcenas está esperando el momento para darle el zampazo. Y piensa dónde va. Mario Bárcenas cómo se le movió el auto. Está yendo por encima del piano. Aquí ataca. Ataca Terán. Vamos a ver si le alcanza el motor de su auto. Señor, ¿por qué me quitó la toma? ¿Por qué me quitó la toma de esa batalla? Vamos a verla en la recta principal. Vamos a ver cuando pasen frente a la recta principal. Ahí lo vamos a tener, la salsa. Ahí vienen, señores. Vienen una atrás del otro. Está la vuelta número 7 de carrera. Hotel Ladera. El boquete nos dice que estamos girando la vuelta número 8. De 15 a las que vamos en esta carrera. Este es la gran final del automovilismo en Panamá. Acá vienen los punteros. Está, está presionando, está presionando Mario Bárcenas. Le está enseñando el auto por todos lados. Aquí va abierto Mario Bárcenas. Ahí que va. No va a pasar nada. Está atacando Mario Bárcenas. Acá llega Carlos Herrera que le da el zarpazo a Guido Serrano. Vamos a ver cuando se presenten aquí los líderes de carrera. ¿Cómo van a venir? Acá en la recta principal tenemos la acción de autoresagados. Vamos a ver este trencito que viene aquí García Rojera. Está ahí Jiménez. Papillo también que llega ahí en la batalla. Uy, se fue allá. Se fue Tony Díaz, se fue Tony Díaz. Pero está en carrera. Regresa, regresa la carrera Tony Díaz. Sigue la acción de la carrera. Aquí está el segundo hit de una emocionante final del automovilismo en Panamá. Fancore Calpá. Sabes, te traemos tu parte. Viene, viene Mario Bárcenas. Viene Mario Bárcenas. Abrió con todo Mario Bárcenas. Al salir de la cinco, aceleró con todo. Un poco peligroso entrar a full gas a esas seis y siete. Vamos a ver en el área donde está Roberto Mendieta. Si tiene la toma de la batalla que está librando. Estos dos pilotos de la categoría C2000. Primero y segundo lugar. Acá viene Gio Serrano. Y ahora sí va Adrián. Adrián Saldaña va. Y le da el zarpazo a Gio Serrano. Allá van los dos pilotos. Trata por todos lados. Mario Bárcenas. Le cambia la línea. Le presenta el auto. Le toca el pito. Le pone las luces largas. Las cortas. Pero Terán no se desconcentra de nada. Está totalmente concentrado en la pista. Oscar Terán cierra toda la línea de carrera. Estos pilotos nos han regalado durante años. Tanto en la categoría C1 como en esta categoría C2000. Grandes batallas. Que son escenario de lo mejor para el automovilismo nacional. Y ni hablar de lo que viene en el 2023. Ya se preparan. Llega Adrián Saldaña. Primero Gio Serrano. Fernández. Uy ahí se quitó Jim John. Dice esto no es para mí. Me quito de aquí. A la 13 señores. Abrió un poquito. Abrió un poquito la cuerda. Abrió un poquito la cuerda. Señores abrió un poquito la cuerda. Terán abrió la cuerda y le dejó el auto a Mario Bárcenas. Le dejó el auto ahí. Lo llevó hasta el final de la curva. Excelente lo que estamos viendo. Qué manera de Mario Bárcenas de dejar el auto. Ahí a Terán llegan a la recta principal. Ahora sí sabe Mario que tiene que acelerar el auto. A más no poder. Porque viene ahora. Siente usted quién llegó. Llegó Kyle Zibote. Será. Será apasionante. El final de esta carrera. Será. Será. No apta para Carriaco. De verdad que sí. Aquí está cuando llegan. Llegaron a la 12. Abrió un poquito la línea Terán. Aquí fíjense ustedes. Pegadito. Tres paros totalmente al piano. Entró. Ya no había cómo cerrar. Se encontraban a Barriga en el camino. Pero ya estaba ahí. Fíjense. ¿A dónde se lo llevó? Se lo llevó. En un block pass excelente de Mario Bárcenas. Excelente también el manejo de Terán. Porque si cierra se hubiese tocado. Qué repetición. Gracias señor director. Toda la emoción. De lo que es este segundo hit. Que cierra la temporada de 2022 del automovilismo de Panamá. Terán que no le va a dejar nada por descontado. Va a ir a buscarlo. Sí señores. El de Terán Racing dice. Vamos a darte una factura de vuelta. Eso es lo que queremos. Pero de seguro Mario Bárcenas va a decir. No, no señores. Ya, ya. El pago está hecho. Sigue, sigue. La tula y hueca de la chorrera. Ya estamos. Somos la 405 Baikon Comión. Saludos a la gente de distribuidora Reddy. Empresa con 33 años. Son los distribuidores de amortiguadores Monro. Patrocinador del equipo Autorescuento Domino 1 Racing Team. Amortiguadores Monro y amortiguadores de Rancho. Distribuidora de las Correas delco. Sigue la carrera. Sigue la lluvia cayendo también. Y está Mobe One. También pasa César García. Y está Roquer. Para que usted vea. Vamos a darle detalles de la puntuación. Luego de ese primer hit. En la categoría S2000 ya nada que hacer. Para Miro Valverde 73 puntos. Para Sandoval y Noriega 42 puntos. Se metieron en el segundo lugar. Pero llegó Bárcenas y subió con 40. Salazar está con 38. Terán con 36. Maduro con 35. Y García con 35. Esa es la categoría S2000. En la categoría TN 71 para Roquer. 62 para Vanega. Creo que no le va a alcanzar. Pero ahí en la batalla de Elian Ken. Que está con 36. Y 35 tiene Emilio Carreiro. Están batallando por ese tercer puesto del podio. Del 2023 de la categoría Turismo Nacional. Se fue. Se fue. Se fue de largo. Se fue de largo. Danilo Aliguelar. Se fue de largo. El de Costa Rica. Es que en esa frenada, compa. Es más difícil cuando está cayendo el agua. Sigue adelante. Sigue. Se quedó por fuera Tony Díaz. Aquí llega Mario Bárcenas. Faltan 6 giros. Cuando pasen por meta. Van a faltar 6 giros. Porque están completando la vuelta número 9 de carrera. Indica y cancha. En la mitra de la chorrera. Sigue lloviendo copiosamente. En el circuito internacional de Panamá. La distancia de los autos. Hace que puedan ver mejor la pinta por el spray. No es tan fuerte. Aquí sí. Para Carlos Aldaña es más difícil. También para Papillo. Porque tiene delante de él. Arramba Bárcenas. Maduro que fue quedándose. Y fue quedándose Maduro. Acá está la batalla entre Roquer. Adelante viene César García. Roquer lo persigue. Le cambia la línea. Fue hacia el lado externo de la pista. Llegaron a la 14. La línea la mantiene César García. Más autos rezagados. Más a barriga también. Recta principal. Autos pasando para completar. Algunos han completado hasta el momento su vuelta número 8. Comienzan a girar en la 9. Y al fondo de la recta ya vienen los líderes. Este último hit de la categoría autos de carrera. Pasa, pasa Mario Bárcenas. El líder hasta el momento. Oscar Terán trata de ir un poco abierto buscando tracción hacia la 1. Y el que llegó, llegó con salsa. Cain Zibaute. Chicho Martínez Motrosport que comienza a meter, meter, meter el pie en el acelerador. Carlos Herrera. Tiene la vuelta rápida hasta el momento. No ha habido más autos mejorando el giro de Carlos Herrera. Servicio de Grupo a las 24 horas. Estamos ubicados en la chorrera. En la mitra de la chorrera. 6, 4, 3, 7, 20, 24. Somos Sindica y Karcham. Ubicándose Quintagra como Sindica y Rayita abajo. Karcham. Puedes ver todos los videos. Pasó Roper, pasó García, pasó Saldaña. También Jiménez. Jiménez que pelea duro con Rafa Bárcenas. Primero es de la categoría GT2. Más atrás está Emilio Carreiro. De la categoría TNT. Este sería Adrián Saldaña. De los hermanos Saldaña. Tres hermanos corriendo. En una misma categoría. En la S2000. Y también corriendo con la misma marca de autos. Es el nuevo récord en el circuito internacional de Panamá. Pasó Lianchen y Ángel. El chiquito de la salsa. Acor y Plerud. Un rastro, rastro y taller. Acor y Plerud en Nueva Raiján. Detrás del centro básico de Nueva Raiján. Y están los teléfonos. Puedes llamarnos. Ahí puedes pedir tu pieza. La buscamos y te la entregamos. Tenemos el servicio de euro a las 24 horas. César Papita Salazar. Pasa frente a las cámaras de bandera. Cuadros. El conteo de vuelta. No los patrocina Factorial Park. Esta número 10 de carrera. La van a completar cuando pasen frente a la meta. Se van un poco derrapados los autos. A la entrada a la 12. A la 13. Se vio allí que se fue un poco derrapado. Más de los dos punteros. Se fue Kelsi Bauten. Acá trata García. Trata Roker de darle el zarpazo a García. Ahí está Serrano que comienza a administrarse. Para ir hacia adelante. Le dio el zarpazo a Papillo. Alberto Barrantes. Saludos hasta Costa Rica. Arballedo un poco más retrasado. Roberto Salgaña. Panega también. Gaitán. Vamos a la recta principal, señores. Aquí están los líderes. Se presenta la vuelta número 10 de carrera. Estamos girando la vuelta número 11. Mucha agua en la pista y comienza a acercarse. Kelsi Bauten comienza a acercarse. Se fue abierto. Se fue abierto. Se fue abierto. Terán se fue abierto. Aprovecha. Vamos a ver si lo aprovecha. Kelsi Bauten casi se toca. Kelsi Bauten metió el auto de todos modos. Metió el auto. Y se llevó. Pero Terán no le dio chance. Kelsi Bauten aprovechó que Oscar Terán se fue abierto en la 1. Pero cuando iban hacia la subida, buscó tracción. Oscar Terán trató de cerrar. Kelsi Bauten hizo un movimiento brusco del auto. Y metió en la 2. Metió el auto por dentro. Vamos a tener la reenteración. Señor director, vuestra ganar. Aquí está. Se fue. Se quedó bien. Un poco drifting. Fue Mario Bárcena. Pero Carterán se echó abierto. Kelsi Bauten trató de ir por dentro. Ahí está el movimiento. Que dio el auto de Chicho Martín en Motoresport. Y aquí se lo dejó al lado. Pero Carterán dice no, 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 no. Tiene que pasarme por encima para ubicarse en la posición. Qué carrera la que nos están entregando estos pilotos. Ahí hay mucho, mucho librito. El más joven es Kelsi Bauten. Pero ya tiene toda la experiencia. Claro, corre al lado de Milo Valverde. Pero ha crecido Kelsi Bauten, la verdad que sí. Llega este paquete. ¡Uy! Se fue. Se fue Rafa Bárcenaar. Se fue Rafa Bárcenaar. Perdió el control en la frenada. Y le pegó Jim John. Y a Jim John le pegó. ¡Carlos Saldanaar! ¡Qué golpe que se han dado en la uno! Piense ustedes. Está tratando de salir Carlos Saldanaar. Jim John le pegó a un costado a Rafa Bárcenas. Y también se quedó Mario Bárcenas. ¡Se quedó Mario Bárcenas! El equipo Bárcenas Racing Team con problemas en este giro número 11. Primero fue Rafa Bárcenas. Y ahora Mario que no aparece. No aparece el puntero. ¡Viene César Pampita Salazar! ¡Viene Joaquín Lowe! De la categoría GT2. ¡Nos parece el puntero! ¡Ya ahora el puntero ese! Oscar Terán. Más atrás está Casey Botte. Se dieron. Ahí están los autos en la uno. Aquí está la reiteración. No, no. Llegan autos. Todavía no la presenta el director. Vamos a ver si la tiene. Llega Oscar Terán. Trató Casey Botte de dar el zampazo. Se fue por fuera. Trata de cerrar. En la 12. Vienen hacia la 13. Va y por dentro. No le dio la cuerda. No le abrió la puerta a Oscar Terán. Se mantiene cerrado. Van a la línea. Trata de aplicarle la tijera a Casey Botte. Salen de la 14 acelerando. Vamos a ver si lo logra. Va Casey Botte. Le cambió la línea. Le frenan, le frenan. Oscar Terán dice no. No, todavía no. Aquí están los autos. Hay bandera amarilla en el sector número uno del circuito internacional de Panamá. Aquí está Mondragón que trata de darle el zampazo a la negra. Vamos a ver. Llegaron ahí a la recta. Ahí va Jim Young. Adelante está Yoshi. Jim Young. César García. Está Carlos Saldana. Pero fíjense el auto de Rafa Bárcela. Se fue derrapado. Golpeó el frente de Carlos Saldana. Y cuando iba girando Jim Young le pegó a un costado. Y luego como se detuvo el auto de Jim Young. Lo cogió por el centro. Carlos Saldana. Ojalá todos los pilotos estén bien. Vamos a verlo en la lupa. Aquí llega Rafa Bárcela. Pega la frenada. El auto se fue derrapado. Hay mucha agua en la uno. Le pega Carlos Saldana. Y luego Jim Young lo coge por el centro. Salió el capó de Jim Young volando. La tapa de atrás del auto de Jim Young. Salió volando. Acá vamos a verlo. Rápido entró Rafa Bárcela. Qué rápido se fue ese auto. Porque cogió el espejo del agua que está en la curva número uno. Ahí corre Rafa Bárcela para ver si Jim Young está bien. Excelente el gesto de Rafa Bárcela. Fue a buscar a Jim Young. Porque él sabe que el golpe fue muy duro. Aquí aparece, aparece Mario Bárcela. Quedó bastante rezagado. Acá está César García que está más cerca ahora de... Está más cerca de Mario Bárcela. Aquí llega Jiménez también. Está Edwin Serrano. Los dos de la categoría. Este dos. Ahí están los pilotos. Todos están bien. Ya salieron de los autos. Hay bandera amarilla y el Sexty Car. Bandera amarilla y Sexty Car. Casi. Kyle Zibaute y Terán se llevan el Sexty Car. Bajo. Vamos a tener la reiteración de esta acción. Porque Kyle Zibaute y Oscar Terán llegaron acelerando en la recta principal. Y cuando pasaron abajo del puente, el Sexty Car estaba entrando a la pista. O sea, tuvieron que frenar bruscamente, reducir todos los cambios para no llevarse. Ahí había un detalle. Que si Oscar Terán echa el auto hacia afuera, que ahí si Bárcela lo hubiera golpeado. Trata Mario Bárcela de recuperarse. No sabemos qué pasó. Fue llenado ciego de bandera cuadro donde sucedió la acción. Estamos en la vuelta número 12 de carrera. Algo pasó allá atrás en la curva 3, 4 y 5 de Mario Bárcela. No salió lo que le decía. Yo creo que vamos a tener la reiteración de la acción. Cuando sale el Sexty Car. Cuando mandaron el Sexty Car, ellos venían acelerando en la recta principal. La velocidad de los autos. Ahí accidenta al final de la recta. Tiene que reducir la velocidad. Llegan acelerando en la recta. ¿Qué pasa? Tienen que reducir. Ahí letrero de Sexty Car. Tienen que hacer caso porque ahí al final de la pista están todos los autos chocados. Y el piso está mojado. Hay autos que aceleraron. No sé si los oficiales tendrán sanciones. No sé si los oficiales tendrán sanciones. Miren cómo llegan aquí acelerando. No pueden pasar acelerando así. Ahí está el Sexty Car. Para reducir todo a toda la velocidad. Entraron las asistencias también. Ahí está Eric León. Guiándolo lo va a llevar suavecito por toda la pista. Y el tiempo está puesto. No hay señales de que va a escapar. Se salvó Mario Bárcenas porque salió el Sexty Car. Se salió Mario Bárcenas. Porque ahora va a llegarle. Le va a llegar a los pilotos que están en la punta. Vamos a ver aquí. Fíjense el Sexty Car. Uy, no había salido del todo. Estaba casi en la pista. Sí, ya estaba en la pista. Redujo totalmente. Oscar Terán quedó detrás del Sexty Car. El que se fue más adelante. Fue Kelsi Bauten. Llegaron acelerando allí. Ahí está Gio Serrano. Gio Serrano que trata de recuperarse. Se quedó, fue quedándose retrasado. El de Costa Rica. La losa. Toda la banda que estuvo acá en Parabas de Costa Rica. Todos los pilotos. Buena noticia. Van a reabrir Parque Viva. Buena noticia para el Racing de Costa Rica. Acá llega el Sexty Car. Ahora sí ya buscaron posiciones. Va a quedar así Oscar Terán. Kelsi Bauten. Bueno, esos dos autos que están allí son rezagados. Tercer lugar para César Papita Salazar. El cuarto para Joaquín López. Los autos que están allí. Debió el Sexty Car. Dejarlos pasar. Acá llega Mario Bárcena más atrás. Maduro. César García. Rocker de la categoría Turismo Nacional. Ahí está Serrano más atrás. Yochiló que se fue quedando. Yochiló. Vamos a ver si le alcanza para hacerse del título de la categoría de este dos. Milio Carreiro que está metido también ahí en una muy buena posición de la categoría Turismo Nacional. Esa posición que tiene hasta el momento. Va a entrar en el podio de esa categoría. En el campeonato 2022. Atrocinado por Hotel Madrid. Allá vamos a andar. Suma Guerra. Va a correr Autoprot. Vamos hacia Chiriquí. A ver esa carrera del Suma Guerra. Otra modalidad del deporte a motor para el Suma. Estamos en la vuelta número 12 de carrera. Con bandera amarilla y Celtic Car. Letrero de Celtic Car. Yochiló que se quedó bastante atrasado. Creo, creo que sí. Le alcanza, le alcanza para hacerse del título de la categoría G2. Vaquito está ganando este segundo hit. Y ganando este segundo hit se mete de primero. Vamos a ver si le alcanza todos los puntitos. Autorespuesto 2001. Pasa el Suma Guerra para completar la vuelta número 12 de carrera. Vamos a girar la 13. Ahí está la 13 por cortesía de... Taller y Rastro, Bascor y Prelud. Aquí en Nueva Real, en Nueva Real Madrid. Allá vamos a estar. 775-25-1. Usted puede hospedarse para el autocross. Y va al autocross en Chiriquí. Ustedes en Hotel Madrid. Están pasando los autos. Vamos a ver qué determina la organización de la carrera. Los marchas de carrera. Y pasa... Gaitán pasan acelerando a toda madre. Venta la recta principal y tenemos 6 ticcar. Creo que van a determinar. Vamos a escuchar. Creo que vamos a terminar con 6 ticcar esta carrera. Vamos a terminar el campeón a todos. 2022 con 6 ticcar. Casi le alcanza a Mario Bárcenas. Venía bien. Ahí está César García Roquer. Ahí está Serrano. Los chidos, Jiménez, Gaitán, Emilio Carreiro, Carlos Herrera, Carballeda, Un Dragón, Manegas. Todos los pilotos que estuvieron en este campeonato nacional. Está válida. Con la disposición de la visita de los amigos, de los hermanos de Costa Rica. Le dieron toda una... Todo un fin de semana de competencia a los pilotos panameños. Escuchó usted allí. Escuchó usted allí a los oficiales. Va a terminar la carrera. Banderas Cuadros en esta vuelta. Número 13. Nos va a llevar Julio León. Saludó a Julio León que estuvo en el Cartismo Nacional. Banderas Cuadros regresó al Cartismo Nacional. Vamos a tener un excelente reportaje. En la penúltima fecha válida. Aquí en Banderas Cuadros. Va a terminar la carrera, señores. Cuando pasen por meta van a mostrarles la de Cuadros. Que dice que finalizamos el segundo hit. Esta final. Y también finalizamos la temporada 2022 del automovilismo. Gracias a Tuounes y a Diego Narbona. Llegaron adelante al hombro la organización del campeonato nacional. Todos los oficiales de carrera. Los oficiales de bandera. Toda la logística del circuito internacional de Panamá. Gracias, gracias. Dando subcampeonato más en el circuito. En nuestro autógrafo. Circuito Internacional de Panamá. Ahí está Roberto. Roberto Saldaña. Llega Danilo. Aguilar Motorsport. Costa Rica. Aquí está Papillo. Saludos. Papillo estaba esperando este reportaje. Dice. Quiero verme correr en el circuito internacional de Panamá. Ahí está la de cuadros. Ahí está la de cuadros. Servicio logístico especializado. Seguro manejo de tu carga aérea y marítima de Panamá a Miami. De Miami a Panamá. Servicio de entrega nacional. Con los mejores precios. Con los mejores tarifas. Sin intermediarios. Ahí están los contactos de Panamá y de Miami. Dice que finalizó la carrera. Pasando los pilotos cumpliendo la vuelta número 13. Bueno y con estas posiciones. Campeones se hacen de la categoría C-2000. Gaisy Baut y Milo Valverde. En la categoría E-P2. Lo va a hacer Ricardo Yonchi Lowe. En el equipo correspondiente 2001. Y en la categoría turismo nacional. Antonio Roquer. Este que pasa aquí con el Stanley. Bueno señores. Se acabó el campeonato ahora. Tenemos que ponerle la mira en el 2023. Gracias a nuestros camarógrafos también. El gran Menchaca. El gran Menchaca. Que vino desde Santiago. Como también a Roberto Mechieta. Que estuvo en todo el campeonato con nosotros. Acabó la carrera señores. Están terminando los autos. Y allá viene. Creo que Kio Serrano compitiendo con Papillo. Se fue abierto. Se fue abierto y ya cerrando. El gran Papillo Alberto. Ahí esa última recta. Bueno ahí están los autos. Ahí está el de Carlitos. Está bien. Carlitos está bien. Carlitos está bien. Ahí está el auto de... Y Jones y el de Rafa Bárcena. Aquí llegan los autos de la categoría Southfield. Que van al parque cerrado. Todos tienen que ir al parque cerrado. Y luego vendrán los oficiales a hacer todos los chequeos. Pesos, dimensiones. Todo lo que conlleva llantas. Todo lo que conlleva los oficiales. Ahí está la cura 507. Que también tuvo un incidente en la recta principal. Hombre Siar. Quedate atrás del safety. Venía a gas con Carlitos y va usted. Sí, veníamos a fondo. El safety lo vi algo tarde. Él apenas estaba saliendo del pit. Y tuve que meter un frenazo un poco fuerte. Yo tenía a Carl. Sabía que estaba a mi izquierda. Así que no me iba a volver por detrás. Así que todo estaba bien. Ganador. La segunda manga. Fondo con un carterán. Y encuentran el safety car en todo. Entrando a la pista. Bueno. Es un sentimiento de impotencia. Pues. Nadie quiere que la carreta termine así. Pero bueno. Eso es lo que hay. Y. 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 Lo que yo te lo pregunto. Porque usted va por el lado del safety car. Porque. Si te. Si cierras. Te comes los dos carros. Ah claro. Digo. El principal problema es que la recta. No hay agarre. Por el tema del track by the track. Entonces. Es muy difícil. Controlar el carro. O sea. Se hace lo que se puede. Pero demostraste el manejo. Porque. Te viene. Además estaban todos los carros chocados. Si. No. Bien. Bien. Bien complejo. Ok. Papillo. Papillo. Papi. Aguante ese man ahí. Hombre. ¿Qué le pasa a ti? Cuando llueve usted. Usted sacó como un. Como un. Bajo la manga. Pacho. Para nadie es un secreto. A mi me encanta la lluvia. Me encanta correr con lluvia. Hoy. Una experiencia increíble. Una pista que ni siquiera conocía. Fueron pocas vueltas. Y sinceramente. Una experiencia que no puedo explicar. Ahí. Saqué. Lo mejor. Y. Íbamos muy bien. Lástima. Un fallo. Porque. Esos motores. Se calentó. Y se protegió. Mi compa. Ya se puede ir. Si quiero yo. Soy su amigo. Hey. Hey. Soy su amigo. Jota allá en Costa Rica. Hey. Vamos en diciembre para el centroamericano. Quiero verlo allá. Usted sacó cata. Todo. El carrito para gustarle el agua. Para un carro que le guste el agua. Demostra que en agua. Se iba en agua. Como si tuviera. Es decir. El carro. Me sorprendió. Yo lo vi. Río. Así estamos. Lo vi tirando. Hice una guerra. La verdad que detrás de los. Detrás de los grandes. Ahí la verdad que nos mantuvimos ahí. Hasta que pudimos. La verdad que buen buen enganche. Contento. Contento con el carro. Como te digo. El carro la verdad que era un riel. Iba por ahí. Y por ahí iba. Bueno. Vamos con los resultados oficiales de este segundo hit. En la categoría. Primo Nacional Antonio Roque. Primer lugar. Emilio Carrero. Segundo. Tercer lugar para Alexis Vanega Jr. En la válida con 20 puntos. Antonio Roque. Primer lugar. 18. Vanegas con 18 puntos. Emilio Carrero con 16. En la categoría. Este dos. Joaquín Ló. Primer lugar. Edwin Serrano. Segundo. Esteban Jiménez. En la tercera posición de este segundo hit. En la válida. Joaquín Ló. Logra la primera posición con 19 puntos. Esteban Jiménez con 15. En la segunda posición. Ariel Gaitán. Con 11 puntos. En la tercera posición. En la categoría C2000. Oscar Terán. Logra la primera posición. Este segundo hit. Casey Bote. Segundo. César Salazar. En la tercera posición. En la válida. Casey Bote. Emilio Valverde. Con 20 puntos. En el primer lugar. Segundo lugar. Para Oscar Terán. Y el tercer lugar. Para Mario Bárcenas. Pronto volveremos al circuito internacional de Panamá. Nos vemos en el 2023. Alcára 4. Full Racing.